La feria ha mejorado un montón, nosotros nos hemos juntado, nos hemos unido y esto la verdad ha mejorado un 200%, muchísimo mejorado. ¿Cómo estaba la situación antes y cómo es ahora aquí? Antes no había tanta unión como hay ahora, ahora toda la feria está completa y nos llevamos bien, es lo bueno, hay unión entre todos y llegamos a buen término y tenemos una persona que se llama Miguel Leone, que está encargado actualmente de la feria y está llevando bien las cosas. Por lo que vemos hay cambios, hay más iluminación, está diferente este lugar. Sí, hay más iluminación porque hay iniciativa de Quinte Habla y entonces hicimos una junta y con esa junta entre todos vamos saliendo adelante. ¿En cuánto han aumentado las ventas aquí? Ha aumentado muchísimo, pero es más, la gente entra, la feria la conoce más gente, pero nosotros hacemos publicidad, nos estamos encargando de volantear, nosotros estamos encargándonos de, por distintos medios, publicitar la feria. ¿Y viene gente de todo tipo? ¿Cómo podían clasificarlo eso? De todos lados, viene mucha gente de afuera, la gente de los pueblos, gracias a la gente de los pueblos porque la verdad nosotros, gracias a ellos, nosotros también estamos haciéndonos más conocidos. Y de todo tipo, viene todo tipo de gente de toda clase social porque ahora como están las cosas y nosotros que tenemos precios buenos y accesibles, entonces podemos competir lealmente. ¿En su puesto también aumentar las ventas? Yo creo que ha sido en general para todos porque ya tenemos cuatro años, hemos pagado piso al comienzo y ahora sí, se están viendo los resultados, y con el transcurso del tiempo se va a ver más resultados. La gente va conociendo, hay mucha gente que recién entra por primera vez, viven en Río Cuarto, dicen, primera vez que entro, no sabía que había cosas tan lindas y de buena calidad. Y es así, se van pasando en la voz y es así, y tenemos buenos precios. Desde Lecom estuvieron la semana pasada y continúan esta semana en un operativo en la calle, están desalojando a algunos vendedores que han quedado en la calle. ¿Alguno ha venido aquí a la Feria de Progreso? No, no ha venido ninguno porque aparte no hay lugar en la Feria de Progreso, pero no creo que vengan porque es algo injusto lo que hay en la calle, porque algunos sí, algunos no. Como verás, si tú sales a filmar, hay algunos que sí pueden estar y otros que no pueden estar. ¿Históricos pueden estar? ¿Tienen un permiso? Bueno, sí, supuestamente históricos, sí. Porque si hablamos de históricos, yo hace 20 años vengo en la calle, mi señora 26, mi cuñada, la que se la vi embotando, la morocha, que sí está en la televisión, tiene 28 años viviendo en Río Cuarto, y si se puede decir histórico, es la primera vendedora que había en la Plaza Roca, o sea, y no había vendedores en la Río de Ávila. Si hablamos de históricos o hablamos de, no sé, no entiendo, la verdad histórico no lo entiendo. De todos modos... Yo creo que todos tienen derecho a trabajar en la calle. De todos modos, si quieren venir, aquí no hay lugar. No, no, ya no hay lugar. Claro, ustedes pueden venir y a ver. Ustedes pueden cerciorarse, firmando. Los que están cerrados es los que no han venido a trabajar. Como les repito, esto mejoró, al raíz que esto mejoró, entraron el señor Leone y se encargó de incrementar nuevos rubros, que no se repitan, ¿no? Gente que, claro, que quiere progresar. Gracias. 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 Gracias.